Bulgaria quiere construir una valla en la frontera con Turquía en respuesta a la ola de inmigrantes sirios. La Alambrada tendrá 30 kilómetros de longitud y 3 metros de altura. Se levantará cerca de Lobo, en el sureste de Bulgaria, país que comparte casi 260 kilómetros de frontera con Turquía y primer país de la UE en la ruta de los refugiados sirios. Según el gobierno búlgaro, servirá para controlar a todo aquel que quiera entrar en su territorio. No se trata, ha dicho el viceprimer ministro del Interior, de rechazar a los que huyen del conflicto sirio. Las vallas se pondrán en lugares donde hay infraestructuras construidas en la parte turca. No hay visibilidad en la zona y la policía de fronteras búlgara no puede ver a las personas que cruzan la frontera hasta el último minuto. Unos 6.000 sirios han llegado a Bulgaria en lo que va de 2013 y se espera que lleguen a 11.000 hasta final de año. Menos de 1.000 han logrado un estatus humanitario y solo 17 un estatus de refugiado.